Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fede Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. Como lo vieron en el título, son unas croquetas de atún con queso y papa. Las croquetas son tan deliciosas, ideales para los niños, que les encantan estas comidas. Así es que yo quiero que veas los ingredientes y el procedimiento para realizar esta receta fácil y sencilla, pero sobre todo muy deliciosa. Y los ingredientes para estas croquetas tenemos 3 papas medianas, 1 tercio de taza de queso rallado, queso duro, si no llegaran a conseguir queso duro puede ser queso fresco, atún en agua, le voy a agregar pan rallado y también huevo. Colocaremos las papas en agua, las vamos a dejar cocer acá hasta que ablanden. Las papas ya están, quiero comentarles que yo ya hice la prueba y fácilmente entra el tenedor, entonces es hora de colocarlas en un depósito y fuera de cámara yo le agregué sal al agua donde cocí las papas. Las vamos a machacar muy bien, ya sea con un tenedor o también con un machacador. Las trituramos muy bien a que se forme un puré. Le voy a agregar queso. Este queso ya es salado, pero si ustedes desean le pueden agregar más sal. Yo le voy a agregar un poquito de sal. Con el atún, allí va a ser al gusto de ustedes. Yo le voy a agregar sin el líquido, sin el agua. Se lo voy a agregar así y ahora lo vamos a mezclar muy bien. Ahora ya está mezclado bien el atún, el queso y la papa con la sal, que le agregué un poquito más. Lo vamos a apartar mientras en este plato voy a colocar este huevo que lo voy a batir ligeramente. Comenzaremos a formar las croquetas. Allí como ustedes vayan calculando el tamaño. De cómo desean formarla. Miren, yo la voy a formar así, larguita. Y la vamos a pasar por el huevo. Acá la voy a pasar en el pan. Quiero que ustedes vean. Ya la tengamos así, la vamos a colocar en otro depósito para esperar a terminar todas las croquetas. Y ya la voy a pasar en el pan. Y ya así las croquetas ya empanizadas, entonces en una sartén caliente agrego aceite. Y ya el aceite caliente, entonces lo que hacemos es colocar las croquetas a que se vayan dorando. Ya vamos a ir dando vueltas a las croquetas que vayan dorando de ambos lados. Estas croquetas son deliciosas, a los niños les encanta mucho. Y debemos de cuidarnos a que no nos vaya a dorar bastante, sino que quede un dorado delicioso. Cuando ya las veamos doradas de ambos lados, entonces es momento de retirarlas del fuego. Y es así como quedaron estas deliciosas croquetas. Los espero en el próximo video con otra y deliciosa receta, si Dios así lo permite. ¡Bendiciones!